Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Dos de las víctimas del ataque a buses de simpatizantes sandinistas fueron sepultadas en San Juan de Limay. La embajada de Estados Unidos y la arquidiócesis de Managua se unieron a las declaraciones de rechazo a los asesinatos. En internacionales, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a parar definitivamente la violencia entre Palestina e Israel. Ya van más de 500 muertos en la Franja de Gaza. El último ataque israelí afectó a un hospital. En deportes, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather es el deportista mejor pagado en el último año, según el último listado de la revista Forbes. En segundo lugar está Cristiano Ronaldo, seguido por LeBron James. En fama, Scarlett Johansson se casaría en agosto. El sitio Page Six publicó que la actriz, quien está embarazada, anunció en una escena que su boda con el periodista francés Romain Duriak se realizará el próximo mes. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.